Su presencia está entrando en tu hogar, hijo o hija, adóralo. ¡Hay fuego del Espíritu Santo! Se rompen las cadenas en tu familia, en tu vida. El nombre de Jesús. ¡Tú bien! Hay un sonido que te va a liberar, es el sonido del cielo, hijo de Dios. ¡Ah, dime! Y se está escuchando un esfuerzo, como se reina en los cielos, su espíritu, su espíritu desviento. ¡Ajá, dime! ¡Ajá! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Recibe ahora, fuego! ¡Vírala, jamás, azoa, alá! ¡Recibe liberación, hijo o hija! ¡Recibe poder! ¡Corre a los pies de Cristo este sábado y domingo a la campaña! ¡Para que seas libre! ¡Tú y toda tu familia! ¡La presencia de Dios está en tu vida ahora! ¡De amor, de amor, de amor! ¡Abre, rey, rey! ¡Soy de la adoración de los que me han mantenido! ¡Mantaré! ¡Oh, oh, oh! ¡Se está escuchando mi suelo! ¡Como se rompen los pies! Su Espíritu descendía Por el amor Se está escuchando Se libera tu casa, se libera tu hogar Mandamos ángeles Señor Cada rincón de la tierra Que se esté escuchando este programa Que la unción fluya Que el poder, que la administración Entre sobre tu cuerpo, tu alma Tu Espíritu Take it down Santo, Santo Dios Omnipotente Sobre La torre La torre Santo, Santo Dios Fuego de Dios El nombre de Jesús de Nazaret Recibe Recibe hijo, hija Recibe, 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 recibe Recibe la unción ahora Padre en el nombre Santo de Jesús Oramos por toda La audiencia De esta programación radial Padre bendice Cada vida, cada familia Cada hogar Prospera Prospera, los cubre, los guárdalos Bendecimos Cada hijo, cada hija De la casa Del alfarero Que la presencia de Dios Toque tu alma Toque tu vida Toque tu corazón Hijo Pueda ser liberado De toda altadura Del enemigo De todo espíritu Inmundo Yo sé que tu presencia La unción Y la bendición Están aquí Por eso declaramos Liberación Sobre tu cuerpo Alma, espíritu Y corazón Del nombre Santo de Jesús Amén Amén Vamos que vamos Con la sexta noche Quedan dos noches más Para esta maravillosa Campaña de poder Y de milagros Así que tienes que venir Junto a todos los tuyos A ser impartido A ser bendecido Sábado Hoy estaré Previcando Y mañana Domingo Cierre de campaña Dale gas A esos coros Y dale con todo Que tenemos que adorar Al hombre de Galilea Cuántos milagros Cuántos Gente liberada Sanada Prosperada Gente del norte Del sur Del este Del oeste Todas las noches Un avivamiento El alfarero vive Catorce años De avivamiento Catorce años De bendición Catorce años De milagros Y cuando vuelva Vamos a hacer La cruzada más grande De todas El Luna Park Vamos a hacer Señoras y señores Cuando volvamos Así que prepárese Que vamos a hacer El Luna Park Para Cristo Amén Para Cristo Vamos a hacer El Estadio del Tempo Le vamos a ir Al Plasión del Sorano Este Vamos a ir a todos lados Manos a todos lados Así que no se lo puede perder Este gran avivamiento Corre a los pies del señor Dale gas a esos coros Johnny Y el hombre de Galilea Está pasando Vamos con las palmas El hombre de Galilea Está aquí Eso Ese es el hombre Galilea De la calle Saludos a Evelyn A David A Galería A Nancy A Ricardo Fernando Fernanda Margarita Evelyn Bendiciones Vamos con las palmas Estos son los coros De la casa Abel Alfarero Aleluya 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 En la brindilla Una calama un bechito. ¡Gloria a Dios! 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 Palma en sus casas, vamos con los coros del alfarero. ¡Gloria a Dios! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La pastora. La pastora, 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 querida, ¿todo bien? Bienvenida, qué bueno. vamos con todo hoy, sábado, sexta noche de campaña, eh, lo último. Dice que lo mejor queda para lo último. Así que el buen vino se sube al final, ya que sabemos que el vino es oficial, se va a ser derramado sábado y domingo. hoy y mañana, no te lo podés perder en estos dos últimos días de campaña para que se venga ese rompimiento que estás esperando, para que reciba la liberación para que venga lo que estás anhelando hace tanto tiempo de parte de Dios Amén hijo, así que los esperamos hoy y mañana para las últimas dos reuniones de esta campaña poverosa y a partir del lunes todos los días hay reunión en la Calandria a las dos de la tarde y a las ocho de la noche venga junto a todo a su familia será bienvenido y lo esperamos con los brazos abiertos para amarlo, bendecirlo y poder ayudarlo y guiarlo en el mundo espiritual hacia el cielo Johnny, en el segundo bloque poneme la prévica de ayer hace mi favor, y dame la prévica de la campaña el día de ayer, día 5 los amo, los quiero, a todos un cariño